Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal, hoy les voy a traer el splattes entre el equipo salsa y el equipo guacamole, así que espero que disfruten mucho de este video, lo apoyen bastante con un like, recuerda activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo el contenido de nuestro canal y aquí les traigo unos combates, espero que lo disfruten bastante. Y recuerda suscribirte al canal, vamos a ver con que equipo nos tocan aquí en este momento, vamos a empezar desde cero, hemos hecho el primer combate, entonces esperemos tener al menos una aceptable presentación mientras tanto. Y aquí vamos con nuestro primer combate en el día de hoy, espero que vamos a hacerlo muy bien a ver si podemos llegar muy pronto a ser rey del equipo salsa. Vamos por este lado de la izquierda, nos vamos por este lado de acá, un poquito, teniendo cuidado de que no vaya a venir alguien, tienen por parte de allá dos snipers, hay que tener cuidado con ellos. Si logramos pintar, lo vamos a hacer bien. Y tenemos que ver cómo darles con él. Lo salvamos de aquí. Le tiran un bugabón. Y esquivamos, muy bien. Una membrana para el equipo. Por aquí hay uno. Logro verlo. La partida pinta, algo muy difícil porque no he podido pasar de la mitad por ahora. Vamos aquí. Bajamos el primero. Vamos, dejamos otra bomba aquí. Y nos mata. Llegamos a matar el otro también con una bombita. Perfecto ahí. Bien equipo, bien, bien, bien. Tenemos que pintar más. Y controlarlos. Metemos todos estos rincones por el lado de acá. Vamos, esto de aquí es pintar bastante. Esta parte del centro. Genial. Voy a tener cuidado con los snipers. Aquí hay otro bugabón. Caer un compañero de nosotros. Bien. Vamos a ver si nos podemos lograr meter por este lado de acá. Estamos arriesgando mucho por este lado. Si. Vamos revive. ¿Qué más tenemos nosotros? Clumon debería de ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, chachay. Malditos misiles. Bueno, es hora de pintar. Último misiles. minuto. Vamos con todo el equipo, vamos. No señor, por aquí vamos a disparar. No Vivian, vamos. Lograrnos meternos a la base de ellos, perfecto. No, pero que hay una de nuestro equipo. Tenemos una bombita por acá, vamos a seguir pintando. ¿Se nos va a volar? Se me voló. Lo importante es pintar y pintar y pintar. Vamos a pintar, nos quedamos sin tinta, pero vamos, vamos, vamos. Vamos con el sniper. Logramos aniquilarlo. Y no sé qué tal. Para hacer la primera partida no estuvo tan mal. Creo que hemos ganado, no sé. A ver. Eh, no. Está como pareja, la verdad. Sí, ganamos. Perfecto ahí. Uf, súper difícil esa partida. Segundo combate del día de hoy. Así que, vamos. Vamos con todo el equipo salsa. Fuerza ligado en 140 por el equipo guacamole 1980. Igual no estamos aquí. Vamos por este lado de la izquierda. Primero vamos al frente. Bomba. Vamos a cargar la especie. Seguirá a enfrentar a alguien. Bueno, un compañero ha hecho membrana. Ahora que vamos a ir con doble membrana. Se acaba el compañero. Vamos a activar a los otros también. Hay uno por parte de ellos. Y... Ahí lo logramos bajar. Cuidado. Cuidado con la banierita esta. Quintamos por este lado de acá. Algo difícil. No señor. Estamos muy arriesgados en todo el centro. Intensa la partida. Embranita. Y logramos bajar con los compañeros actuales. Ah, me mataron. Qué moncito ese. Bien ahí, compañero. Las bajas. Bueno, tenemos todo el territorio de nosotros. Está bien pintado. Vamos a recuperar el centro y tratar de incorporarnos en la base de ellos. No, esa bomba no. Ajá. Por todo el lado estaba frío. Vamos. Bien ahí. Voy a poner mucho cuidado. Bueno, falta el último minuto. Con cuidado equipo. Que no morir. Vamos a dejar la lunita. Nosotros también tenemos otro trabajo. Está super difícil. Vamos a ver siúngo. Está bien. A ver si nos podemos rolar por acá. Uf! Que vamos a ver esa membrana ahí. A ayudar Pintamos, pintamos, pintamos Con esto les pintamos Otra membrana De recuperar es el centro Vamos por aquí Uff Vuelvo ahí con las duales La logramos bajar, bien Gracias por la membrana, el compañero Corre, córrete Nos tiramos hasta el unito Nos regaló, otro más Perfecto Creo que es otra victoria más para nosotros Sí, total Palizón total le dimos al equipo guacamole en este Tercer y último combate del día de hoy Para el videito, así que no olvides apoyarlo bastante con un like Nos ha ido muy bien en el día de hoy Y vamos por este lado, que es el mapa que ponen por Por el evento Algo plano es el de las canillitas Vamos a ver qué tal nos funciona La verdad no lo he jugado Entonces vamos por este lado, pintamos Bien Ya tenemos esta parte de acá Dentro de la para nosotros Matamos a alguien Una bomba Pasando por el chorro de chica Aquí hay otro Logro matar al compañero Bien Pero yo lo mato Vamos Uy, no se puede pasar por ahí Tengo ni idea Uf, ahí me ayudaron con ese ya Vamos por este lado Vamos a pasar por aquí Matamos otro Va a caer uno Ay, antes de aguantar Pero vale equipo Vamos, vamos Tenemos que ir a pintar este lado derecho que hay Esa alita que hay ahí Puntémosla para aquí Para poder tener todo el territorio de nosotros Usamos control Y así me voy a darle ventaja Ahorita cuando se sumen los puntos Muerto Así Cuidado Vamos a esa bomba Lo peligroso está aquí Estoy tirando repetidoras de bomba Ah Me mató ya cuando estaba Casi muerto Vamos equipo, hay que avanzar El tiro a infiltrarme ya Que le falta el último minuto casi Para meterle expresión a ellos O sea, no vamos a ir a A buscar tips Sino intentar Infiltrarnos por tips No podemos pasar por aquí Bueno, tres muertos Es hora de infiltrarnos Y filtrarle lo que más podamos El compañero también entendió la jugada Vamos a hacer esta kill de aquí Vamos a hacer esta kill de aquí Vamos a estar parejos Vamos a hacer esto de acá Y vamos a ir hacia adelante Tres kill ahí por parte de nuestros compañeros Intentar Y otra victoria más Creo que gusta también Miremos los resultados Y yo creo que sí Logramos someterlos a lo último ahí Sí, totalmente Por ahí un 60% No te diría yo 60, 65 53 no más Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este Splatfest No olviden darle like Suscribir Dejarme algún comentario Ahí en la cajita Estaré respondiendo a todos Sus comentarios Y nos vemos ¡Suscríbete!